Bueno, si no se mueve nada, habrá muchas fases, es lo que yo creo que decía ayer Marano Rajoy, bueno, no vamos a anticiparlo, sobre todo, porque es tremendo tener que anticipar eso. Es que yo me resigno a pensar que en España, la nación más vieja de Europa, cinco veces centenaria, la cuarta economía de la zona euro, no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en algo como es desbloquear una investidura. Ya no digo de un acuerdo de gobierno como el de Alemania, es de que dejen gobernar a la lista que ha sacado ocho millones de votos, dos millones y medio más que la segunda fuerza política. Imaginaos que el Partido Socialista le saca 52 escaños y dos millones y medio de votos al Partido Popular. ¿Alguien podría entender que nosotros bloqueáramos la investidura del líder del Partido Socialista? Vamos, tendríamos manifestaciones a la puerta de nuestra sede. Que esto es insólito y que yo, de verdad, voy a ser optimista, espero y confío y tengo la esperanza de que Pedro Sánchez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!